Bienvenidos a Comics 5 Estrellas. Los Beyonders son una raza misteriosa de seres omnipotentes de otra dimensión, para quienes el multiverso es simplemente una placa de Petri para realizar experimentos. Los Beyonders son una raza de entidades extradimensionales inmensamente poderosa. Su naturaleza es tan extraña que no pueden salir de su propia dimensión y nunca han sido vistos por ningún ser de la dimensión de la Tierra. Los Beyonders son muy diferentes en naturaleza a los seres conocidos de esta dimensión y están más allá del alcance de la comprensión humana. Debido a esto, los Beyonders interactúan con otras dimensiones a través de agentes. Después de haber tenido conocimiento de la Tierra, los Beyonders encargaron a la raza extraterrestre de los Nuali la creación de la Tierra salvaje, como parte de su estudio de la evolución. Miles de años después, los Beyonders crearon la raza extraterrestre de los Fortiscians como agentes para observar otros mundos. Los Beyonders aprenderían así que los seres sensibles eran guiados por su deseo de obtener lo que no tienen. Por esta razón, los Beyonders les darían esta oportunidad. Haciendo posible la creación de los Cubos Cósmicos, capaces de hacer sus deseos realidad, los Cubos eran creados generando un tipo particular de campo de fuerza el cual abría una hendidura en otra dimensión. Una fuerza extraordinaria atravesaba entonces la hendidura, la cual podía recogerse dentro de una matriz, lo que entonces se moldeaba en formas de un cubo perfecto. Esta fuerza proporciona su poder al cubo cósmico creado. Los Beyonders también utilizaron a la raza alienígena de los Pegasusians como agentes, para transportar la contratierra al Museo de los Beyonders. Un accidente nuclear provocado por trabajador de laboratorio OU en Reheze tuvo dos efectos. Se abrió una grieta en la dimensión de la que que viene la energía de los Cubos Cósmicos. Pero no había ninguna matriz de espera para recoger la fuerza que ahora podría entrar en la dimensión de la Tierra a través de esta fisura. Parte de esta fuerza transformó a Reheze en el sobrehumano hombre molécula. El resto de la energía liberada comenzó a desarrollar su propia capacidad de sentir y comenzó a observar la Tierra, y su dimensión. Es esta fuerza consciente que con el tiempo tomó propio nombre, el todopoderoso Beyonder. Bueno seguimos, ellos ayudaron a diseñar al hombre molécula como una bomba que destruiría su respectivo universo si moría. Los Beyonders planeaban asesinar al hombre molécula simultáneamente a través de cada realidad, y ser testigos de la destrucción del multiverso. Sin embargo, el Dr. Doom, se les opuso. El Dr. Doom causó la muerte temprana del hombre molécula de un universo paralelo y, a continuación, se embarcó en un viaje para masacrar a varios hombres moléculas en el multiverso. Diez años después de que Dr. Doom comenzara su viaje, los Beyonders se dieron cuenta de que algo andaba mal con su experimento. Para identificar esta anomalía crearon a los cartógrafos, y los Sideramaris, para mapear los mundos donde había muerto el hombre molécula, marcando los movimientos de los discípulos de Dr. Doom, las Black Swans, y preservando futuros mundos para las incursiones. Poco después de ser cazados por los Vengadores, los Illuminati enviaron a Yellow Hackett en una misión a través del multiverso para encontrar a Dr. Doom. Ocho meses más tarde, Pym regresó, después de haber encontrado a los Beyonders. Durante su búsqueda Yellow Hackett fue testigo de cómo los Beyonders aniquilaron a los Celestiales, la Eternidad, el Infinito, Señor del Caos, Amo del Orden, In Bedwener y, finalmente, al Tribunal Viviente a través de todo el multiverso. Más tarde, los Beyonders asesinaron a todos los Vengadores Multiversales cuando intentaron encontrarlos. Tiempo después el Dr. Doom trató de enfrentarse a los Beyonders una última vez, pero su intento fallido terminó en la reducción de los universos supervivientes restantes. Los Beyonders son seres que pueden realizar virtualmente cualquier tarea que se propongan. Su poder es tan grande que han demostrado ser lo suficientemente fuertes como para asesinar al Tribunal Viviente y a una gran cantidad de seres multiversales. Gracias, un saludo, y hasta el próximo vídeo.